¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. Venezuela ha estado en los ojos del mundo en las últimas horas. La situación política, económica y social nos ha puesto en relieve en el plámbito internacional y hoy tenemos un invitado aquí al Descubierto que nos va a dar un enfoque a través de su visión de lo que está sucediendo más allá de nuestras fronteras. Él es Jorge Valero, embajador representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra. Experto en estudios internacionales, no solamente con estudios aquí en Venezuela sino también en Londres y con una amplia experiencia en todo este trabajo de lobby internacional en representación de Venezuela. Gracias por estar con nosotros al Descubierto. Gracias Endrina y gracias a los directivos, a mi amigo Carlos por haberme invitado para este programa que entiendo es uno que tiene una amplia audiencia los domingos, de modo que estoy a tu orden para contestar a las preguntas que tú tengas a bien formularme. Hay muchísimas dudas acerca de lo que sucedió esta semana cuando se ha invocado la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. El presidente de la OEA, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, argumentaba en el artículo 20 y con un informe de más de 130 páginas donde trataba de esbozar argumentos aduciendo de que en Venezuela se había roto el orden constitucional. Usted fue co-redactor de esta carta. Ya hemos visto cuáles han sido las reacciones por parte del Ejecutivo Nacional, pero yo quisiera que nos diera desde su visión, ¿qué significa invocar la Carta Democrática para Venezuela? En este caso constituye una alquimia política y diplomática porque no existe ninguna fundamentación para invocar este artículo que en la historia de la Carta Democrática, este es un instrumento hemisférico que fue aprobado el 11 de septiembre del año 2001, desde el momento en que se aprobó en la conferencia, en la Asamblea Estroyaria, celebrada en Lima, Perú, yo estuve presente en ese evento, solamente se ha invocado en dos ocasiones. La primera fue cuando ocurrió el golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez Frías los días 11, 12 y 13 de abril del año 2002. La carta se aprobó el 11 de septiembre del año 2001, de modo que cuando ocurre el golpe estaba ya vigente la Carta Democrática Interamericana y la OEA, es decir, la Asamblea, el Consejo Permanente de la OEA consideró el golpe como una ruptura del orden constitucional a propósito de una solicitud que hizo el grupo de Río, había una cumbre del grupo de Río que se celebraba por casualidad el 11 y 12 de abril en Costa Rica, entonces hubo un debate allí entre los jefes de Estado, la mayoría de los cuales consideraron que se había producido una ruptura del orden constitucional que había ocurrido un golpe de Estado y era tan evidente que el presidente Chávez estaba preso, el dictador de turno se había autojuramentado y había disuelto todos los poderes del Estado, en consecuencia era absolutamente claro que se había producido una alteración sustantiva del orden democrático, por eso el grupo de Río, es decir, los jefes de Estado, en su mayoría solicitaron a la OEA que utilizara el artículo 20. La segunda oportunidad en que se utilizó el artículo 20 fue cuando ocurrió el golpe contra el presidente en Honduras, contra el presidente Zelaya, era también evidente, secuestraron al presidente, lo sacaron en ropa, en traje, incluso en condiciones muy humillantes, era evidente también que la OEA utilizó. ¿De qué sirve la aplicación de la Carta Democrática? Porque la canciller Delcy Rodríguez, cuando daba esta semana sus declaraciones en las cuales rechazaba haber invocado la Carta Democrática, decía que jurídicamente no significaba nada punitivo para una nación, entonces, ¿de qué sirve invocar la Carta Democrática? En este caso el artículo 20 lo que habla es de buenos oficios del secretario general y del Consejo Permanente, es decir, pero buenos oficios sin que medie la opinión del Estado concernido, a diferencia del artículo 18, cuando hay la presunción o hay la posibilidad de que se proje una alteración del orden constitucional, cualquier país puede solicitar una evaluación colectiva de la situación y entonces aprobar buenos oficios del secretario general o del Consejo Permanente pero previa autorización del Estado. Es decir, que el único caso en el cual la OEA puede actuar sin el consentimiento del Estado es cuando ocurre un golpe de Estado, como ocurrió, repito, en Venezuela, como ocurrió, repito, en Honduras, pero en este caso lo que hay en Venezuela es un rico debate político, es decir, aquí están en plena vigencia las libertades democráticas, existe un sistema democrático muy fortalecido, más bien muy vigorizado por un debate político muy vivo, yo diría muy rico, pero que por cierto, ese debate político pareciera que está encontrando como ventanas para oxigenarse porque precisamente a propósito de la propuesta que ha hecho el presidente Maduro de solicitar el apoyo de UNASUR, del expresidente Samper y de los expresidentes de la República Dominicana, etcétera, que ya se sabe, Zapatero, Eleonor Fernández y el presidente Torrijos, es decir, se ha abierto una ventana para el diálogo político que se inició en la República Dominicana hace pocos días, entiendo que no hubo un encuentro entre las partes, entiendo que ambos, de acuerdo a lo que declaró el presidente Samper, manifestaron su voluntad política de ir a un diálogo político, pero eso es lo importante, es decir, que hay un diálogo político para encontrar soluciones a los problemas que tiene Venezuela, que son obviamente problemas evidentes, pero siempre en el marco constitucional y en el marco pacífico. ¿De qué manera puede torpedear el proceso de diálogo los eventos que ocurrieron esta semana cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anuncia que se va a invocar la Carta Democrática? ¿De qué manera esto pudiera ser un proceso que retrase el diálogo político tan necesario en nuestro país? Sí, esta declaración de Almagro, este informe de Almagro, de esta solicitud de invocar el artículo 20 es una manera de sabotear el proceso de diálogo iniciado, es decir, que si hay convenimiento de que este camino, el camino que ha incubado la UNASUR, el expresidente Samper, los expresidentes, y si hay realmente, como se ha dicho, aparentemente voluntad política para ir a un diálogo político, pues evidentemente hay que dejar que eso tenga su curso y no introducir elementos perturbadores. Por ejemplo, que es tan perturbador, aparte del lenguaje utilizado por el secretario general, que ha desdibujado su función. Se ha convertido en un dirigente político de la oposición en Venezuela. Él es secretario general de la OEA, que agrupa a 34 países, o para ser más exactos, 33, porque Cuba fue expulsado en el año 62. En 1962 fue expulsado. De la OEA, pero hay 33 países. Demó que él es vocero, por lo menos debe guardar las apariencias. Pero se ha convertido en lo que yo lo he llamado en el secretario general de la MUD, el secretario internacional de la MUD. Ha desnaturalizado su función. Está usurpando funciones que no le corresponden. Está trastocando las reglas del juego. Está desdibujando su función de secretario general. Y en vez de contribuir a un diálogo político, se ha convertido en un factor de pugnacidad. Él está intentando sabotear el diálogo de Venezuela. ¿Con qué objetivo considera usted que pudiera estar pasando esto? Porque él está ensamblado en una estrategia mayor, una estrategia de intervención extranjera. Él, de alguna manera, forma parte de un tinglado de intereses geopolíticos y estratégicos que quisieran que en Venezuela no se resolvieran los asuntos nacionales por la vida del diálogo y en el marco constitucional, sino que apuestan a la violencia y al terrorismo como procedimientos para delimir las diferencias políticas. Las diferencias políticas deben ser tratadas en el marco democrático, en el marco de la diversidad política que caracteriza a una democracia tan vigorosa como es la venezolana. Por tanto, hay que respetar las reglas del juego democrático, es decir, lo que establece la Constitución. Pero desafortunadamente aquí tenemos una oposición, yo he dicho una oposición con la cual es casi, no imposible, pero muy difícil establecer un diálogo, porque tengo la impresión de que no responde a los intereses nacionales, es una oposición muy subordinada a la política exterior de los Estados Unidos, son como instrumentos del Departamento de Estado, es decir, actúan más como representantes del gobierno de los Estados Unidos, por eso es que pide incluso invasión. El secretario general ha dicho, es decir, el secretario general Magro ha dicho que él estaba esperando que la MUD, es decir, que el presidente de la Asamblea le pidiera la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática, es decir, que estaba esperando la orden, pero claro, la orden no es de Rabo Hayub, la orden es una orden mayor, la orden es de, por ejemplo, de aquellos que han aprobado, como el presidente Obama, un decreto mediante el cual declara Venezuela era una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Inusual y extraordinaria. Inusual y extraordinaria, y esto es extremadamente peligroso. Esto, por cierto, ha sido condenado, este decreto, por la UNASUR, por los no alineados, es decir, 120 países del mundo, por el grupo de UNASUR, por la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, por el mundo. Pero resulta que el secretario general Magro, en vez de ponerse en sintonía con estas declaraciones del mundo, que condenan esta decisión de ratificar el decreto intervencionista y guerrerista del gobierno de Estados Unidos, lo que ha hecho es saludarlo. Y extraña que la oposición en Venezuela esté favoreciendo esta estrategia, es decir, que en vez de plantearse que en Venezuela debemos dirimir los asuntos entre nosotros, buscar la salida a los problemas que tengamos, que ciertamente existen por la vía del debate político interno, están recurriendo a... Embajador, precisamente acerca de dirimir estas diferencias políticas, hay un planteamiento muy puntual por parte de la oposición venezolana que procura dirimir esto en las urnas. Y hay un emplazamiento al Consejo Nacional Electoral por parte de diputados de la oposición venezolana a que se fije un cronograma para la activación del referéndum revocatorio. ¿Cuál piensa usted debería ser el siguiente paso? ¿Piensa usted que el gobierno venezolano de alguna forma está tratando de dilatar y tratando de poner obstáculos, como lo señalan distintos voceros de la oposición venezolana, para que se lleve a cabo el referéndum revocatorio? El referéndum revocatorio está establecido en la Constitución, en el artículo 74. Es un derecho que tiene cualquier venezolano. La Constitución, por cierto, que ese es un artículo que fue propuesto por el presidente Chávez, y la primera vez en la historia del mundo que se puso en práctica un referéndum revocatorio, yo recuerdo que cuando se invocó, la oposición solicitó, y sin embargo había dudas respecto de si las firmas que habían recogido entonces, había la convicción, y el presidente Chávez la tenía, de que no habían reunido las firmas, que la mayoría de ellas eran firmas llamadas planas, es decir, que no habían reunido los requisitos, sin embargo, el presidente Chávez aceptó el reto. Es decir, el referéndum es un derecho constitucional. La Constitución establece que todas las autoridades electas mediante el voto popular, todas, el jefe de Estado, hasta los alcaldes, hasta los miembros de los consejos municipales, pueden ser revocados mediante este procedimiento constitucional. Pero hay que reunir esos requisitos. Y esos requisitos los establece un reglamento que aprobó el Consejo Nacional Electoral. Si esos requisitos son cumplidos, a mí no cabe la menor duda de que el Consejo Nacional Electoral, a mí me consta la seriedad y la responsabilidad que tiene la presidenta Tibisay Lucena y el resto de los integrantes de ese cuerpo, que si se cumplen los requisitos, pues se celebrará en los términos que establecen los lapsos. Ahora bien, hay que respetar los procedimientos, no se puede forzar la barra, no se puede por vía del chantaje, por vía de la presión, obligar a que haya un referendo si no se han cumplido los requisitos. Embajador, una vez que eventualmente se pudieran cumplir los requisitos, ¿usted considera que el chavismo hoy tiene la solvencia electoral para poder enfrentar un desafío frente a las urnas? Vamos a hacer una breve pausa y esto me lo va a responder al regreso, porque esto ha sido uno de los puntos más controversiales, no solamente en el escenario local, sino en el escenario internacional. ¿Cuenta el chavismo hoy con la solvencia electoral para un desafío frente a las urnas o el chavismo de alguna forma está intimidado? Esto me lo va a responder al regreso. Nosotros vamos a continuar conversando al descubierto con el embajador Jorge Valero. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con Jorge Valero, él es embajador, representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra. Hablamos en la parte anterior acerca de la solvencia electoral que pudiera tener el chavismo hoy, cuando hay distintos estudios de opinión y distintos monitores país que dan cuenta de una caída significativa en la popularidad del presidente Nicolás Maduro. ¿Esto pudiera ser algún aspecto que se estuviera manejando políticamente para dilatar la activación del referéndum revocatorio? Yo pienso que, ante la hipótesis de que hubiera un referéndum revocatorio, pienso que sería bien improbable que la oposición pudiera obtener bueno, en primer lugar, es improbable que recogen la firma que establece la Constitución para tener el derecho a convocarlo, porque tendrían que acopiar aproximadamente 4 millones de firmas. Ellos, por ejemplo, ahora, en esta primera etapa, que es simplemente la... Se requerían 197 mil. Exactamente. Ellos dicen que recogieron un millón, no sé cuánto, un millón ochocientos, pero ya es evidente que un porcentaje importante, Jorge Rodríguez ha dicho que el 40% de esas firmas son falsas, ha dicho que hay 10 mil muertos que firmaron, etc. Es decir, en todo caso se está haciendo la verificación en el Consejo Nacional Electoral. Pero es probable, yo pienso que es bastante probable que ellos acopien este número de firmas, el 1%, pero luego viene una segunda etapa, que es acopiar 4 millones de firmas. Si lo hicieran, cosa que es bastante probable, fíjate tú, Endrina, que ellos tuvieran un tiempo suficiente para acopiar firmas, para cumplir con esta primera etapa, y dicen ellos que consiguieron un millón ochocientos, no sé cuántas son falsas. Pero vamos a suponer que el 30% o que el 40% sean falsas, si recogieron un millón doscientos mil. Esto significa que para recoger cuatro millones no es fácil. Es decir, que haya cuatro millones de venezolanos que consiguen su firma, que la ratifiquen y que avalen la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral de ese procedimiento. Si se consideran los últimos resultados electorales en los cuales obtuvo la oposición venezolana una ventaja que les da hoy una mayoría significativa en el Parlamento. ¿No piensa usted que esto es una plataforma política para la activación del referéndum revocatorio? Bueno, fíjate, Endrina, acuérdate que la última elección que hemos tenido fue la elección, bueno, antes de la elección parlamentaria fue la elección presidencial, que es la referencia a la hora de un referéndum revocatorio. No es la elección parlamentaria, dicho en otros términos, para que tenga efecto, vamos a imaginar que ellos recogen... ¿Y el escenario usted piensa que políticamente no ha variado en esa recomposición de las intenciones y la recomposición del descontento político de lo que sucedió en las elecciones presidenciales donde el presidente Nicolás Maduro obtuvo una victoria muy cerrada frente a Enrique Capriles Radonsky? Sí, bueno, fíjate, no es posible hacer una especie de equivalencia. Elecciones parlamentarias tienen una, vamos a llamarlo, una fisonomía y una lógica, y la elección presidencial tiene otra lógica. Sin duda, son de circuitos y otras son elecciones nacionales. Y eso además son diferentes motivaciones, diferentes factores que intervienen, pero como quiera, que el referéndum tiene que ver con la elección presidencial, porque si tiene éxito el referéndum revocatorio habría que convocar elecciones para elegir nuevo presidente. Si eso ocurriera, digamos, en este año, si ocurriera el año que viene, entonces sería el vicepresidente quien asumiría la presidencia, pero son hipótesis. Pero volviendo al tema de si es posible, yo pienso que es casi imposible. Primero que la oposición recoja cuatro millones de firmas, si es que ese fuera el caso. Y luego, vamos a suponer, asumamos la hipótesis negada de que recogieron cuatro millones, les costó conseguir ahora, ya estoy diciéndote, que habrían conseguido un poquito más de un millón. Pero de ahí a cuatro millones no es fácil. Pero vamos a asumir la hipótesis negada de que recogieron los cuatro millones de firmas. Entonces el Consejo Nacional Electoral está obligado por la ley. A presentar el cronograma. Exactamente, y a realizar el referéndum revocatorio. ¿Cuándo? Cuando se cumplan los plazos y los requisitos, los términos y los plazos. Pero para que tenga éxito, tendrían entonces ellos que obtener un voto más, es decir, la mitad o un voto más de los que sacó el presidente Maduro. Es decir, el presidente Maduro sacó cerca de seis millones y medio de votos. Ellos sacaron cerca de seis millones trescientos. Entonces tendrían que remontar. Es decir, eso me parece que es casi imposible. Es decir, que en el supuesto negado de que se regresara el referéndum revocatorio, tengo la convicción de que se saldrían derrotados. No podrían. Pero creo que, además, en la medida en que empiecen a descongestionarse estos problemas económicos que ciertamente afectan e inciden en el sentimiento nacional, es evidente que hay problemas. Pero el gobierno ha activado una política muy coherente que incluye la incorporación de amplios sectores, tanto del sector público como del sector privado. Hay un diálogo amplio. Se han creado mecanismos, los 15 motores. Yo tengo la convicción de que el gobierno va a ser capaz, con el pueblo de Venezuela y con todos los sectores nacionales involucrados en el proceso productivo, en ir creando mecanismos para garantizar y superar las falencias que observa la economía. Pero para esto se requiere tiempo. Sin duda, embajador, el tiempo es un factor fundamental. Y pareciera que los tiempos políticos a veces no van de la mano con los tiempos que tienen los ciudadanos para dar respuesta a todas las necesidades que hay en cuanto a abastecimiento de alimentos, abastecimiento de medicinas, la situación que tienen hoy en día el sistema de salud público. ¿Cuál piensa usted debería ser el tiempo para dar respuesta a esas realidades que tienen que enfrentar a diario los venezolanos? Bueno, yo simplemente me acogería al pronóstico que ha hecho el ministro Pérez Abadera. Ha dicho en seis meses, ha dicho el ministro. Yo creo que él, si lo dice, porque tiene algunos fundamentos, él es el hombre que tiene, junto con el Gabinete Económico, mayores elementos de juicio como para hacer pronósticos. Yo simplemente me suscribo a esta hipótesis. Yo creo que el gobierno está en condiciones de empezar a encarar esta situación. Pero, digamos, estos problemas que tienen que ver con desabastecimiento, básicamente con inflación. Pero el otro problema de mayor alcance es el problema de modificar la estructura productiva. Porque hemos elevado una estructura productiva monoproductora, monoexportadora, muy dependiente de la renta petrolera. Y esto tiene 100 años desde que comenzó las primeras concesiones petroleras en Venezuela. Transformar esta estructura productiva. Esto llevará más años, más que seis meses, es obvio. Pero yo tengo la convicción de que este es un reto que tenemos todos los venezolanos de buena voluntad. Y el gobierno está haciendo un llamado a todos aquellos sin excepción para que se incorporen a este proceso. Pero se requiere sentido nacional, voluntad de patria. Todos aquellos que conspiren en contra de ese proceso de recuperación. Es decir, aquellos que se regodean, son felices porque el país tiene problemas. Que se regodean en pedir la intervención de potencias extranjeras. Que creen que la solución a los problemas nacionales pasa por una guerra civil, por el terrorismo, por la violencia. Y es lamentable constatar, yo quiero asegurarte, yo me produce mucha tristeza como venezolano. Yo creo que la mayoría de los venezolanos piensan de este modo. Es muy triste que haya venezolanos que estén pidiendo una intervención extranjera, una invasión extranjera. Es decir, están pidiendo que ocurra algo como lo que ha ocurrido en Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria. Esto es terrible, son millones de muertos. Eso es lo que quieren para Venezuela. Bueno, embajador, hay una pregunta que también se hace en muchísimos venezolanos que tal vez no tienen la oportunidad de viajar ni estar en contacto directo con medios internacionales. Pero no es un secreto para nadie que la comunidad internacional ha posicionado muchos de sus titulares a Venezuela con noticias negativas. Yo quisiera que usted me hablara como representante de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra. ¿Cómo considera usted esta la imagen de Venezuela ante el mundo y qué hacer para cambiar esa imagen? Porque muchos han dicho que es producto de una guerra económica, esto cuando se trata de vocería oficial. Pero también distintos voceros de la oposición venezolana han hablado de crisis humanitaria en materia de salud, en violaciones a derechos humanos, cuando se habla también de presos políticos. Y yo quisiera que de eso me hablara al regreso. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar al descubierto conversando con el embajador Jorge Valera, Valero. Él es representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con el embajador permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de qué piensan los ciudadanos del mundo sobre Venezuela. ¿Qué le dicen a usted cuando se refieren a nuestro país? En general hay una campaña internacional verdaderamente, yo diría, perversa, macabra, inescrupulosa. Te voy a poner un solo ejemplo. Yo vine hace pocos días desde Ginebra. Yo soy embajador, como tú sabes, de Venezuela en la ONU de Ginebra. Y pasé por Madrid y obviamente leo la prensa todos los días y agarré 10 periódicos que estaban en el aeropuerto. Y en los 10 periódicos había titulares de primera página en contra de Venezuela. Es verdaderamente impresionante la campaña que utilizan ciertos medios de comunicación internacionales, europeos. Porque hay, como tú sabes, tú eres periodista, hay complejos comunicacionales del mundo. Hay agencias de noticias que esas noticias se riegan por todos los periódicos, miles de periódicos que circulan en el mundo, centenares de televisoras, miles de televisoras que circulan en el mundo. Yo me imagino a alguien, un ciudadano en Estados Unidos que viva en Nueva York y tenga que leer, bueno, leer New York Times, tenga que ver CNN en inglés, tenga que ver Fox News, etc. Es decir, que esto sea la... y en verdad que todos esos medios están completamente sesgados. No hay una sola noticia positiva de lo que ocurre en Venezuela. Hay toda una campaña mundial, una campaña mediática con el propósito de distorsionar lo que está ocurriendo en Venezuela, presentar a Venezuela como si hubiera una guerra civil. Yo me acuerdo, por cierto, que hace dos años cuando ocurrió el proceso de violencia que provocó a aquellos más de 40 muertos, más de 800 heridos, la destrucción de bienes públicos y privados por más de 10 millones de dólares, en las llamadas guarimbas, cuando este sector de la oposición violento y terrorista quiso desconocer el triunfo del presidente Maduro, elección limpia y transparente que fue reconocida por todos los organismos internacionales que participaron como observadores, como veedores en Venezuela. Pero la visión que se presentaba en el mundo era de que en Venezuela se estaba presentando una situación parecida a un país que estaba en una guerra civil y que había un gobierno, una dictadura oprobiosa, masacrando pacíficos estudiantes y resulta que lo que ocurría era que había violencia callejera, había decapitados, había agentes del orden público que eran asesinados con francotiradores de edificios, es decir, una verdadera carnicería humana. Pero esto era presentado al revés, es decir, no era provocado por estos violentos, por estos grupos terroristas, por estos grupos violentos, sino era provocado por el gobierno, era una situación parecida a Ucrania, es decir, en Venezuela está ocurriendo una guerra civil y hay un gobierno perverso. Alguien que esté en el exterior y vea las noticias, obviamente que se confunde y cree que, porque le venden una visión completamente distorsionada, es muy difícil para alguien que vive en Europa poder distinguir, poder descubrir y lucidar lo que está ocurriendo en Venezuela, si es que se guía por los medios de comunicación. Embajador, usted que más allá de leer los medios ha estado aquí en Venezuela, ¿en qué contrasta esas informaciones que se difunden, que a su juicio forman parte de una estrategia comunicacional, con la realidad que vivimos los venezolanos frente a las colas? Y cuando hablamos de las muertes violentas, también hay realidades que no se pueden ocultar, y es los índices de criminalidad que dan cuenta de verdaderos partes de guerra que se producen en distintos contextos de criminalidad en nuestro país. Sí, ciertamente es inocultable que Venezuela, como en cualquier país del mundo, hay problemas, problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, problemas de delincuencia, pero te advierto que Venezuela no es el país que tiene más altos índices de delincuencia, ni siquiera en el continente, hay otros que no quiero mencionar. Caracas ha sido calificada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Esas son las manipulaciones de los medios de comunicación, porque las llamadas encuestas que se hacen es a partir de las noticias. Es decir... Porque no hay cifras oficiales, embajador. Si hay cifras oficiales, claro que sí, por supuesto los organismos de seguridad del Estado ofrecen cifras. Lo que ocurre es que los monitores internacionales, esas agencias de monitoreo, toman como referencia son los periódicos. Y entonces, es decir, toman por datos ciertos lo que ven de los medios de comunicación adversos al gobierno y por tanto desnaturalizan ciertamente lo que está ocurriendo en Venezuela en particular. Yo estoy seguro que hay países que tienen mucha más violencia del continente, de nuestro continente. No quiero mencionar para no herir, yo soy diplomático de Venezuela, tengo responsabilidades del gobierno y no quiero crear irritación en otros países hermanos del continente, pero hay países en donde el terrorismo, la violencia, los asesinatos... Es decir, esto es mucho más pronunciado. Es decir, Venezuela no es de los países más violentos ni de los países con mayor índice de criminalidad, pero incluso comparemoslos con Estados Unidos. No hay países donde ocurran los crímenes más aberrantes, incluso crímenes que son objeto permanentemente de películas y de novelas, porque son tan aberrantes, tan inusuales, tan inhumanos. Todo crimen es inhumano, pero lo que ocurre allí, es decir, los asesinatos contra las poblaciones afroamericanas, las torturas, los asesinatos, los crímenes que ocurren todos los días, la pena de muerte contra inocentes, no sé. Realmente hay una campaña de manipulación tratando de desnaturalizar lo que ocurre en Venezuela, pero esto no es de ahora, del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Esto es desde el momento en que llegó el presidente Hugo Chávez Frías Alpo. Yo me acuerdo, no sé si me permites, que cuando Venezuela se opuso, por ejemplo, a la versión número 7 de la Carta Democrática Interamericana, que se había presentado en la asamblea, en la cumbre, en la conferencia, en la Asamblea General de la OEA en Costa Rica, nosotros nos opusimos a la versión que en ese momento se había presentado. Entonces la campaña, a mí me tocó, siendo embajador de la OEA, al regresar allá a Washington, yo estaba embajador allí, y aquello, la versión que vendía la prensa era que Venezuela se había opuesto a esa versión de la Carta Democrática, la versión 7, que se sometió a la consideración de la Asamblea de Cancilleres en el mes de junio, en San José de Costa Rica, porque Venezuela era enemigo de la democracia. Es decir, nos estábamos poniendo una versión de la Carta Democrática, que lo que pretendía era utilizar la Carta Democrática como un instrumento para invadir países, para socavar la soberanía, y sobre todo para desconocer y abortar el proceso de transformaciones democráticas que se había iniciado con el gobierno del presidente Chávez. Te lo voy a decir de otra manera, la Carta Democrática Interamericana, de acuerdo a los teóricos, había un gobierno que no quiero mencionar en este momento, que fue el que presentó ese proyecto, el sesgo que tenía era un sesgo contra Chávez, se quería abortar el proceso que se había iniciado en Venezuela, porque, para empezar, por ejemplo, yo me acuerdo en la cumbre de Quebec, estoy hablando del año 2001, cuando se aprobó el plazo para aprobar el ALCA, el Área Libre de Comercio de las Américas, y a esos efectos... Que el presidente Chávez se opuso, fue el único presidente, fue el único presidente, yo lo acompañé en esa ocasión, lo acompañé a Quebec. Y Venezuela y el presidente Chávez hizo dos reservas a la declaración de los jefes de Estado. Una fue sobre la llamada democracia representativa. El presidente Chávez dijo, no, era, y también participativa, porque tenía que ser solamente representativa. Nosotros tenemos una constitución que habla de la democracia participativa, reconozcan que la participación, que el componente de participación es indispensable para que haya democracia, porque la participación renueva, refuerza, vitaliza la democracia. Y esa fue una reserva, el único presidente, y la otra fue el ALCA. El presidente dijo, no, yo considero que no se debe aprobar el ALCA en los términos previstos, porque es el proyecto que se está negociando desde la cumbre de Miami, es un proyecto neocolonial, es decir, lo que nos quieren imponer es una especie de economía dominada, controlada, subordinada a los intereses imperiales y a las grandes corporaciones. Embajador, volviendo al tema de la invocación que se está haciendo a la Carta Democrática hacia Venezuela, hay un aspecto bien importante, y es que el presidente del Parlamento, Ramos Ayub, estaría previsto, tuviera una intervención en la cual mostraría una versión por parte de la oposición venezolana, porque pareciera que Venezuela es un país donde conviven dos realidades, no solamente que son distintas, sino que coliden entre sí. ¿Qué opina usted de esta intervención por parte del presidente del Parlamento, Ramos Ayub, quien va a exponer, según él mismo ha dicho, de un modo muy sucinto, lo que él considera una crisis humanitaria en nuestro país, no solamente por el tema de la criminalidad, a la cual ya hacíamos referencia antes, sino también a las muertes producto de falta de medicamentos en distintos centros de salud, que de esto también hay bastantes estadísticas, y también hablando del tema de los presos políticos y la activación del referéndum revocatorio. ¿Qué opina usted de esa intervención? La primera cosa es que constituye una especie de acto de subprima ignorancia, porque de acuerdo al derecho internacional, tú lo sabes muy bien, cualquiera que tenga elementales conocimientos de las realidades internacionales, del derecho internacional, tiene que estar conteste en que la representación del Estado ante los foros multilaterales, ante los organismos internacionales, corresponde al gobierno. O sea, que solamente se escucharía la opinión de Bernardo Álvarez, quien es en este caso el representante ante la OEA. Es decir, es obvio que los representantes del Estado en los órganos de los foros multilaterales, imagínate tú que en las Naciones Unidas, imagínate tú este caso, se permitiera que, por ejemplo, fueran la FARC a llevar la vocería de Colombia. Es decir, que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una Asamblea General, entonces, pide la palabra el jefe de la FARC en Colombia, o el jefe de Hezbollah en Siria. Pero en este caso es el presidente del órgano legislativo. Sí, pero estamos hablando de la oposición política. Es decir, en ninguna parte, imagínate tú, por ejemplo, es decir, que hay muchos países en los cuales, muchos países en los cuales la oposición, el gobierno está en minoría parlamentaria, y tiene que hacer alianzas parlamentarias. Entonces, quien lleva la vocería, y eso ocurre, yo te aseguro que en Europa, por ejemplo, no te podría decir el porcentaje exacto, pero más del 50% de los parlamentos son parlamentos en donde hay mayoría opositora. Entonces, imagínate tú que quien llevara la voz en la Unión Europea no fuera el gobierno, los gobiernos, los primeros ministros, o los jefes de Estado, los presidentes, sino fueran los jefes de los parlamentos de la oposición. Eso sería prácticamente crear un caos en las relaciones internacionales. O sea, que en este caso usted considera que el presidente del parlamento no pudiera hablar ante la OEA. No, es que no puede hablar porque no representa al Estado venezolano. Es decir, el Estado venezolano ser de acuerdo, te repito, al derecho internacional está representado por los gobiernos. Es decir, no hay otra manera. Para que haya un cierto, vamos a llamarlo, para que nos reine la ley de la selva. Si no, imagínate tú que cada vez que en un país se produce un cambio en la corrección de fuerzas y la oposición pasa a controlar el parlamento. Esto es muy común, sobre todo en América Latina y el Caribe, en donde los gobiernos no tienen suficiente fuerza y tienen que hacer alianza. Y hay muchos gobiernos en América Latina y el Caribe en donde la oposición es la que controla, tiene mayoría en los parlamentos. Como contrapeso político. Entonces, imagínate tú que, por ejemplo, en la OEA, el mismo caso, exactamente, que quien vaya a representar al gobierno de Panamá no es el presidente de Panamá, sino es la oposición, porque circunstancialmente eso sería impensable. Eso sería prácticamente crear la anarquía y por eso el derecho internacional es muy claro y categórico. Quien representa ante los foros internacionales en la Nación Unida son los estados, son los gobiernos. En los organismos internacionales son los gobiernos, son los estados. Es decir, no puede ser de otra manera. Embajador, en este sentido, el presidente Nicolás Maduro, al rechazar estas declaraciones del secretario general de la OEA Almagro, ha dicho que va a interponer una demanda judicial contra diputados de la oposición venezolana y los ha calificado en distintos escenarios como apátridas. ¿Considera usted que ellos, de alguna forma, están haciendo una traición a la patria? Yo quisiera que esto me lo respondiera al regreso. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más de Al Descubierto. Nosotros estamos conversando con el embajador Jorge Valero. Vamos a hacer una pausa y venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!